Hola. Para tener todas nuestras suscripciones de Youtube en RSS, hay que hacer lo siguiente. Ir al siguiente enlace. Que lo dejaré en la descripción del vídeo. Bajamos todo para abajo hasta encontrar la opción de importar. Perdón, de exportar. 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 Ya está exportado el archivo OML, que contiene toda la información de nuestras suscripciones. Y lo podemos cargar en nuestro lector favorito de RSS. Vamos a probar con Feedly. Ya está cargando nuestras suscripciones. Pues esto es todo amigos. Si os puedo ayudar en algo más no duden de pedírmelo en los comentarios. Y un like por favor. No. 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 No.